Tan tan, tan 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 Nos encontramos con Marihuana Juana, Juana, ¿tú qué tienes que hacer? Una teta. ¿Una qué? Una teta. ¿Una qué? Una teta. Ah, bueno. Y vas a armar este rompecabezas, ¿cierto? Sí. Dale. ¿Quién te rique? Si no lo armas, ¿qué? No, 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 no. ¿Quién te riqueza? ¿Quién te riqueza? ¿Quién te riqueza? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué me deja de joder si no va a ti? Mi hermana es la gorda que se espicha los barros y deja el espejo lleno de grasa. Y se sigue espichando los barros. Veanla como se espichan los barros. Se hace la peteja.